Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Está indicado para aliviar el dolor y la inflamación de tipo leve a moderado Dolor en caso de artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil Espondilitis alquilosante, artrosis y otros procesos de tipo reumático Indicado en alteraciones musculoesqueléticas y traumáticas de tipo agudo o crónico Dolores musculares, dolor de espalda En el tratamiento del dolor de origen dental, dolor de dientes, tratamiento del dolor posquirúrgico Es usado para aliviar el dolor de tipo menstrual, dismenorrea primaria, dolor de cabeza, migraña Usado para bajar la fiebre, tratamiento de los cuadros febriles y molestias del refriado común Este fármaco se indica para tratar la inflamación y la rigidez Ocasionados por la osteoartritis, tratamiento de artritis gotosa, artritis oriásica, espondilitis alquilopoyética Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido enfermedad Cardiaca, ataque al corazón o accidente cerebrovascular, si fuma Si tiene colesterol alto, presión arterial alta o diabetes Como estreñimiento, diarrea, gases o distensión abdominal, mareo, nerviosismo y zumbido en los oídos Algunos pueden ser más graves, aviso de inmediato Hinchazón de los pies, piernas u otra parte del cuerpo Ampollas, zarpullido, comezón, urticaria Hinchazón de los ojos Dificultad para respirar o tragar Ronquera Cansancio excesivo Náuseas Pérdida del apetito y dolor en la parte superior del abdomen Así como latidos del corazón rápidos, orina turbia y coloración amarillenta de la piel o de los ojos Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta Chau 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 Chau